Y dejamos el mundo del fútbol, nos hemos trasladado aquí al Polideportivo San José porque este miércoles finaliza la primera edición del trofeo Gigantes Minicap de Baloncesto Alevín y para ello nos hemos trasladado para ver esos partidos finales de la competición para hablar con uno de los representantes que ha llevado a cabo este torneo. Nos acompaña Cristina Llorente. Cristina, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, se ha culminado hoy una aventura, esta primera aventura que empezaba el domingo, termina hoy con los partidos finales, ahora mismo se está disputando en el momento en el que hacemos esta entrevista del All Star, sensaciones, supongo que contentos, ¿no? Porque hemos ido todo el torneo. Sí, muy contentos, la gente por lo que nos comenta está muy contenta y de momento todo ha sido positivo. Un torneo en el cual cantábamos con representación de Guadalajara, selecciones de Guadalajara básquet, pero también teníamos equipos de primer nivel a nivel nacional y también equipos internacionales. ¿Cuánta gente más o menos se ha podido congregar en esta primera edición? Pues alrededor de 500 personas, entre árbitros, equipos de la cantera CB, internacionales, como tú decías, un montón de gente. Y lógicamente para que un torneo de estas características tenga posibilidad de crearse, de existir, necesita la colaboración de muchísima gente, sois muchas las personas que habéis colaborado en esta primera edición. Cuéntanos un poco cuántas personas habéis trabajado y sobre todo cuántas personas hay detrás que a lo mejor no se ven pero que están ahí. Sí, hemos contado con un montón de patrocinadores, gracias a Movistar, a Relevo, a Cantera TV, que ha hecho todos los partidos de streaming. Y también muchas gracias a la logística del transporte a Ramos, el transporte es Ramos, que nos han ayudado con todo el tema logístico, de llevar a los chicos de un lado a otro. Es una de las características también de este torneo, que se podía seguir en directo. Hay muchas familias que han venido a acompañar a sus chavales, pero quien no pudiera venir porque todavía estaba trabajando, no tenía disponibilidad de días, podía seguir la evolución de todos los torneos desde su propia casa. Es también una muestra del crecimiento y del poder que tiene este torneo. Sí, sí, hay mucha gente, estamos en Semana Santa, hay gente que tenía mil planes y a través de suites y demás lo han resuelto súper bien, lo han seguido desde allí. Nos comentaban en la presentación del torneo que lógicamente esto era baloncesto, que es lo que nos mueve, digamos, a todos los equipos, pero que iba más allá, ¿no? Porque ha habido, creo, visitas turísticas, ha habido una manera de que muchos equipos tengan la experiencia deportiva, pero también más allá del puro deporte, ¿no? Sí, los equipos han estado haciendo visitas por el centro de Guadalajara, que les ha encantado, han estado subiendo fotos y demás. También hemos tenido a Urban Planet aquí con nosotros, que los chicos se la han pasado pipa en los trampolines, y demás, hay un montón de gente por aquí moviendo todo. Todavía se están disputando los últimos partidos en categoría femenina, la masculina se está disputando en el Magareños, otra instalación célebre del mundo del baloncesto. Es todavía pronto, pero supongo que si las sensaciones son buenas, la apuesta sería seguir creciendo, ¿no? Que esta primera edición tenga continuidad en el futuro, ¿no? Sí, sí, esa es la idea desde el principio, que todo salga bien y que esto se repita por mucho más, obviamente. Y sobre todo que se repita también en una ciudad como Guadalajara, que es una ciudad muy vinculada siempre al mundo de la canasta, ¿no? Eso es, el San José es emblemático aquí y aquí se ha hecho la cuna del baloncesto y estamos aquí muy contentos. Muchísimas gracias, Cristina. Enhorabuena a ti y a todo el equipo que ha hecho posible esta primera edición del Trofeo Gigante Mínica. Muchas gracias. Gracias, gracias a vosotros.